¡Qué tonta la gente buena! ¡Qué tonta la gente buena! En este mundo injusto Hay quien sea la sal En este mundo, mundo injusto La gente buena que lleva a Cristo en su corazón La gente buena que lleva a Cristo en su corazón La gente buena que lleva a Cristo en su corazón La gente buena que lleva a Cristo en su corazón